en el teléfono, mi querido Manuel Mijares, ¿Cómo estás? Manuelito, cuéntanos. Machisita, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú, precioso? ¿Cómo sigues? Pues bien, 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 aquí, aquí en la recuperada. Ajá. Este, y, pero, pero bien, ¿Eh? Creo que vas bastante, eh, bastante rápido la cicatrización y todo eso. Es lo que te veo, que ya andas caminando. Ah, pues es que es lo único que me dijo el doctor quisiera caminar. Ah. Yo dije, oiga, ¿No prefiere que me cueste una maca o algo? No, no, hay que caminar. Qué barba. Oye, Manuel, ¿Cuál era el problema? ¿Tienes? ¿Tienes Mois? Sí, Mois. Un saludo. ¿Cómo estás, mi Mois? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué la operación? Pues mira, fíjate que ya ya llevaba yo eh unos mesesillos. Ajá. Este medio amolado de ahí eh de los de las tenía un disco ahí salido, fui con mi hermano, que ya ven que es este otopenista él. Sí. Sí, y Jorge me dijo, mira, primero es un tema aquí de de negro o de otopedia, pero bueno, me mandó hacer unas unas unas, ¿Cómo se llama? No tomo la opinión. Resonancias. Sí, correcto, una resonancia. Sí. Y él él este eh me dijo que un doctor conocido allá en Houston, el doctor Harper, este, que él estaba haciendo esta este tipo de operación eh por atrás, porque ahora no sé por qué algunos se lo están haciendo por la por entrente, por la garganta. Sí, no, está tremendo. ¿Me entiendes? Y Jorge me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, oye, espera, este por la garganta, pues está difícil porque tú te dediques a cantar, no te vaya a mover algo ahí. Claro. Y total fuimos, ya llevaba yo ya como dos meses eh con eh con con el todo el brazo izquierdo este como los nervios oprimidos, ¿Me entiendes? Y no sintiendo la mano y cosquilleo, y este y entonces en cada show, pues eh que obviamente seguíamos con 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 Emanuel, con todos los míos, pues eh eh era tener que inyectarme para antes de cantar, ¿No? Porque si eran unos dolosazos y yo ya las nachas parecía ya al filetero yo. Este la verdad. Coladera. Y este como coladera estábamos. Y este total que la operación iba a ser el veintiuno. Ajá. Este veintiuno. Pero en en la semana anterior tenía yo revisión allá allá en Houston y el doctor me me dice oye, me interesa que hagas otra otro examen aquí este que es uno que porque en las pruebas de la mano este del brazo estaba perdiendo del brazo izquierdo mucha fuerza, ¿No? O sea. Ah, fíjate. Estaba yo del 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 brazo derecho del uno al diez a diez de fuerza, pero ya yo yo ya de la izquierda ya traía tres mano. Ay, qué bárbaro. No, pues era urgente. Sí, me dice, lo que yo veo aquí en la resonancia que trajiste es eh el disco entre la 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 quinta y la sexta, pero por el tema de de la prueba esta de fuerza, a mí me late que hay algo en en entre la sexta y la séptima. Entonces me mandó a hacer otro estudio allá allá mismo de la semana pasada, este que te inyectan como una ragia, ¿No? Te inyectan la columna, te ponen el líquido este un líquido. Sí. Contrastante, ¿No? Y te acuestan y te empiezan a mover como como estuvieras en en este la rueda de la fortuna para arriba y para abajo. Uh-huh. Y es para que para que el líquido moje todo allá adentro, ¿No? Claro. Y y efectivamente el que estaba haciendo eso era el segundo disco, y aparte que estaba roto. Uh-huh. Esto, mira, por cosas de trabajo, más o menos por ahí de enero, eh, ahí ahí hubo un ahí y cantamos ahí en el 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 y luego ya ves que tú eres ahí y muy amablemente me este te abrazan, padre, ¿No? Que es padrísimo, cosas que le agradezamos a la gente que pues toda la emoción que hay ahí, ¿No? Pero sí, sí un jalón fuerte, este, porque luego ya ves que te jalonean y vienen los de seguridad que no son tuyos, son de lugares. Sí. Y y y te jalan más que 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 más que el público. Protegerte. Sí, con todo el cariño, o sea, entonces ahí empezó un poquito, empezó todo esto, ¿No? Pero este, pero mira, padre, o sea, eso, eso, eso lo lo agradeces al público, ¿No? La la atención y todo. Claro. Claro. Y y y y poquito a poquito se fue, se fue, me fue molestando, me fue molestando, total que yo ya el el lunes, el domingo o lunes que llegué a Houston de la semana pasada, este, hicimos la prueba esta el 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 lunes temprano, y le dije a los que ya no aguantan hasta el el veintiuno, ya, metame. Ya. 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 Ay, pues sí, ya. Oye, Manuel, ¿Y qué cuidados debes tener ahora? Vas a poder trabajar. Sí, 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 de hecho, tenemos el 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 auditorio el viernes. El diecisiete, sí. Sí, sí, sí. ¿Y no se van a despegar las grapas y esto? No, fíjate que gracias a mi gran enfermera, mi gran enfermera, la mejor del mundo, que es la Beba, mi hija, me ha estado cambiando mis ventajas, súper valiente, porque me dan grapas, no sabes. Ahí luego les mando una foto. No, ya la vimos. Ya subiste a tu Twitter una foto que dices, ay Dios mío, no más. Ah, no, no, pero de la Beba. Ah, de la Beba no, sí. Ah, de la Beba sí. La enfermera. Yo pensé que la herida, la herida la estamos viendo, está tremenda. La Beba es mi hija, no la enfermera. Sí, la Beba es una preciosa. De enfermera. Luego les voy a mandar una foto. Ay, sí. Si bien me he estado cambiando las gazas, yo creo que las grapas están el jueves, Jorge, mi hermano, y mientras estar tirado, porque ahora sí que el show tiene que conseguir, el viernes tenemos que cantar ahí en la auditoria, y ahí vamos a estar presentes, presentes, cantando. Emanuel, ahí ha estado muy al pendiente, me está echando la mano, todo muy bien. Oye, pero tranquilito, con tus zapatos quietecitos, los carísimos de París. Más quietos. Sí, fíjate que voy a ir con pantuflas. Ay, qué bonito. Te quiero ver con pantuflas. Oye, entonces el 17, sí, cantas en el auditorio. No, totalmente. O sea, aquí esto de cancelar, no existe esa palabra. No, ¿verdad? No, no, no. A mí también me gusta, ¿sabes qué? El trabajar te mantiene, te mantiene este... No. Te mantiene activo. No, y además te recuperas más rápido, con las ganas de trabajar. ¿Verdad? Sí, 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 sí. La verdad, padre, este, ojo, pero mientras no te puedas parar, pero puedes cantar, estás sentado, digo, o sea, sí. Sí, claro. Sí, sí hay movimiento, vamos, no, no, y esta semana estoy tirado, para recuperar, o sea, que show sí hay, que ni se preocupe la gente que ya... No. Que ya tiene su boleto. Oye, ¿y cuándo te regresas a México? No, yo ya, yo llegué a México el... Ah, ya estás aquí, yo pensé que seguías en Houston. No, 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 yo llegué el domingo, también, y este... Y ya. Y aquí entre José y la Beba, cuidándome muy, muy atentos. Y estás perfecto. Perfecto. Sí, bueno, no, perfecto no. Bueno, pero, ay, oye, te veo, pero muy recuperado. Ya te vi, muy recuperado, caminando y todo, dices, bueno, qué rápido. Pues es que este doctor, le gusta la caminada, no, 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 pues está bien. Y estamos diciendo, Emanuel, que, digo, Emanuel, que ya le agarraste el modo a las redes sociales, y que estás muy activo, ¿verdad? Sí, claro. Pues fíjate, pues fíjate que, mira, mira, te voy a decir una cosa, soy medio, medio gusto todavía porque, este, o hacen un teléfono con teclas más grandes, sí, o sea, pongo, te aprieto una y te aprietan tres, ¿me entiendes? Te vuelve loco el teléfono, me voy a decir, entonces no soy muy productivo, ¿me entiendes? En contactar mucho por, por lo mismo, ¿me entiendes? No soy de los de que, con las dos manos, este, veo amigos y amigas que, a su mecha, mano, con las dos manos parecen. Y con ojos cerrados. Y con ojos cerrados. Sí. No, pero este. Oye, pero las fotos, las fotos las subiste, quedaron súper bien, ahora vamos a esperar a la beba en acción. Ah, no. Poniéndote las vendas. Es, es una muñeca, por eso me quedaron tan rápido. mi vida, qué linda. Pero, pero, y fíjate, a través de ustedes, Maxime, y a través de toda la gente que ha estado presente, en las redes, les mando un abrazo, la verdad que, creo que sí que no hay cómo agradecerles. Y no, y nosotros, y nosotros a ti, otro abrazo y un beso, y gracias por contestarnos, Manuel, te mando besos. Al contrario, un beso con mucho cariño. Cuídate mucho. Un abrazo. El viernes, viernes en la auditoria, ahí estoy sin grapas. Bueno, con grapas y todo, pero ahí está. Les voy a guardar las grafitas. Dífala. Te mando un beso. Un beso. Que te vaya bien, mi gorda dorado. Bye. Es Manuel Mijares, vamos a... across the line. v кстати host